La vacía de precisamente en la rueda de San Juan La vacía de San Juan Vino a la R sleza de las ríos Vino a la ifa? Si, ya se fue Ya se fue Llegamos a mi casa La vacía de San Juan No es mi casa Mi casa, la vacía de San Juan ¡Gracias! 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 What's up everybody from Mexico City. I'm Jason Rupp. I'm back at Fernando. He lit my shoes on fire. He did a fantastic job giving me an amazing shoeshine. I got different shoes today and he's going to do a second video with me. Check out my shoes today. My shoes could use some cleaning up. You know, I've been eating a taco stands. I've been eating lots of street food. I love Mexico City. I'm next here. Fernando's down there. He's only 18 years old. He's been shoe shining for over five years and he's really awesome. Fantastic. Fantastic. Fernando, listo? Okay. ¡Gracias! 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 Hola. He's selling Lucy's over here. Loose cigarettes. Hola. ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? $100 ¿Y? ¿Qué? No, ok, muy bien. Sugar en chile. Sugar en chile. Sugar en chile. Mano de chile. Sugar en chile. Chicos de chile. Chicos de chile. ¿Ves? El chile. En la ida en la noche Si vio un patio Si vio un patio Si vio un patio Si vio un patio Una pieza Una perforación Una tatuaje Una pieza Una tatuaje Si quieres tatuar o perfurar Ah bueno si Una pieza Una tatuaje Una tatuaje Una tatuaje Una tatuaje Una tatuaje Una tatuaje A la tatuaje Hola buenas tardes Perforar piezas, joyería corporal, promociones, atoques y perforación, ¿eh, chicas? ¿Se quieren tatuar, perforar piezas? ¿Se quieren tatuar, perforar piezas, atoques? ¿Se quieren tatuar, chicas? ¿Puerforar piezas? ¿Están tatuajes, chicas, perforaciones, piezas, joyería corporal? Gracias. ¿Puedo facial de tus regiones a disposición? ¡Gracias! 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 ¿En serio? ¡Gracias! ¡Gracias! Estas todas, ya chicas, pervos, fiestas, sugeridas corporales. Si quieren estas todas, chicas, corporales. Tatuaje, chicas, corporaciones, fiestas, quieren pasar al estudio, tenemos promociones, chicas, corporales, fiestas, tatuaje, chicas, corporales, fiestas, coñeridas corporales. Si quieren tatuar, chicas, corporales, fiestas. Si quieren tatuar, chicas, corporales, fiestas, coñeridas corporales. Se quieren tatuar, chicas, corporales, fiestas, coñeridas corporales. ya esta tu iría corporal, quieren pasar al estudio, tenemos promociones chicos vale descanso si ya se fue ya se fue fueron me cobras 50 y mañana es que le tengo que dar una cocción a alguien mañana me cobras lo demás gracias te quedaría de ver 2 no? 3 gracias tatuaca, sollería corporal yo otra vez se suspendía el apoyo y Tareo y ellos llegaron a la Perla también vino a trabajar pero fue al apoyo nos avisaron desde ayer ay ellos como desde ayer nos avisaron desde ayer que era hasta cuando? no has dicho por despasado y no dijo nada desde ayer desde ayer nos avisaron oye pues se va a preguntar por qué pero desde ayer te pregunto nos avisaron que ya no estuvo y nos echamos su tío no tatuaje chicos verbos piezas collería corporal si quieres tatuar chicos tatuaje chicos verbos piezas collería corporal la plaza de la óptica chicos sus lentes en una hora reparaciones gracias gracias de nada en caso de que no 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 hice otro video con Fernando y el link va en la descripción también es 18 años y ha sido 5 años he ha estado mucho respeto y creo que todos también haz un comentario dice hola Fernando le gusta el video y voy a pagar el video cuánto 25 25 25 pesos no eso no es mucho es mucho es mucho es mucho es mucho lo acepto exacto ok Fernando no quiero propina no quiero propina no no es que no le gusta ser avanzado comprende 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 ajá muchas gracias sí eres el mejor es increíble sí es increíble ok gracias es increíble es increíble no cualquier persona no recibe propina es increíble pero es increíble esto es todo 11 15 18 19 19 20 19 19 19 20 20 20 20 20 19 ¿A qué hora es? 9 a 6. 9 a 6. 9 a 6. 9 a 6. 9 a.m. to 6 p.m. Link is in the description. I hope you come and see him and say hi. And tell him that you like this video. Adios. Hasta luego. See you next time. I want to thank you all for watching. I want to wish you peace, love, health, and happiness. Remember the love. See you in the next video. Bye-bye. If you want to tattoo, guys. Perforal, piezas. Why did you buy your clothes? I'm going to buy pieces. I'm going to buy them. 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 I pam. You want to tattoo or pepore? I've got to win. I'm going to buy them. I've got to help them. I'm going to buy them. They want to tattoo or pepore? Have a tattoo. Fees, tattoo, pepore, 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 pepore. Are you really interested? Perforaciones, tatuajes, piezas Piezas, tatuajes, perforos Se quieren tatuar o perforar Alguna perforación, algún tatuaje, alguna pieza Se quieren tatuar o perforar Piezas, tatuajes, perforaciones Se quieren tatuar o perforar Alguna perforación, algún tatuaje, alguna pieza Coyería cultural Se quieren tatuar o perforarte Tantuajes Tantuajes, tatuajes, perforo Alguna pieza, coyería cultural Se quieren tatuar o perforar Tantuajes, tatuajes, perforo Tantuajes, tatuajes, perforo Tantuajes, tatuajes, perforo Tantuajes, tatuajes, perforo